¿Usted está seguro que no nos venían siguiendo? Listo, estoy seguro. Ay, Ramón, pues esa idea suya de meternos por la puerta trasera que de verdad fue brillante. Pero ya, venga, que yo le ayudo con esa maleta que bastante hizo con cargarla por tu acaraja. Se está más paseando, venga. Ah, quédese tranquila. Ay, Dios. Mire, vamos para que suba a la habitación y descanses. ¿Y descansar? Ramón, pero ¿cómo así? ¿A usted se le olvida que hay que resolver el cuento de los aretas? Bueno, pero igualito, Sofía. Tenemos que dar esta maleta allá arriba y luego salimos y nos encargamos de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ay, Ramón. Usted es mi ángel. Ya se lo dije, ¿no? Siempre me salgo. Así que entonces lo que usted diga, eso es santa palabra y amen. Usted manda, así yo le sigo. Dígame. ¿Por acá? Ay, va, una, dos. ¡Ay! Uy, Ramón, ¿qué es lo que le pasa? ¿Ve que ya está cansado? Mire, mejor me da esta maleta que yo la subo, porque si me la rompe no voy a tener ni un peso para comprarme otra. Bolívar. Ay, bueno, pues disculpe, ni un bolívar. Es lo mismo, no tengo nada. Ni un peso ni bolívar, ¿usted me entiende? Bueno, es por acá. Caramba, pero estoy con maleta y demás. Caramba, pero estoy con maleta y demás.